La Universidad de Perú nos falta casi 18 años nos gustamos la cantidad de sanidad y el padre del hijo nos falta el padre del señor el señor ¡son salto, brazos, rollo con orgullo! ¡son salto, brazos, rodajos, rodajos! ¡con tu lado Azul de Tremoc! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Campión! ¡Campión! ¡Fuerza! 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 ¡Fuer Salud, salud, salud. ¡Fuerte, fuerte! ¿Quiénes somos? ¡Aúl! ¡Aúl universitario del Perú! ¡Vamos! 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 Instituto cultito, wakes up Cal net, por eso va a hacer Ojo ahí ojo ahí Salmas, Salmas, Salmas Salma, salmas Ojo del portero Avanza Crimson Ahora sí, ahora sí Cierra, fúyate Ya mir, ya mir Cierra, cierra, cierra Tómalo, tómalo Ahí está Ricky Buena Yo quiero, yo quiero Cierra, arriba Cuídete Vine arriba Dale, dale Cámara Toca, toca No viste, nhun Correcí, va, porrecí Vamos Ey, ey Cuídete Dale, dale, dale Ahora sí, es通va la zona ahora si, vamos Irmé ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Dale! ¡Ramón! ¡Colocho! ¡Ahora! ¡Ramón! ¡Cae! ¡Sigue sigue! ¡No! ¡Suprase! ¡Bueno! ¡Cae! 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 ¡Rápido! ¡Cae! ¿Lo viste? Atento, atento Atento Ahora sí, ahora sí Vamos con la del equipo Sebastián Pegado con el lateral, pegado Ahora sí, la tenemos, Kredi Tranquilo, se pasa Tranquilo, hay que tocar también el lío Ahora se encuentra Ahora, ahora, ahora ¡Aquí se encuentra! ¡Hasta luego! ¡Puta espalda, huevón! ¡Line,ine! ¡Line,ine! ¡Vamos! ¡Line, Zine! ¡Line, Zine! ¡Line, zine! ¡Line, Zine! ¡Sol, sol, sol! ¡Rato! ¡Se tiene parte, líder! ¡Debote! En el centro, el cabezazo ¡Se tiene parte, líder! Tiene el centro del cabezazo Tiene el centro del cabezazo GOOOOOOOL 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 ¡Suscríbete! ¡Ven, ven! ¡Voy. 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 Muy bien, Ria! Dale, dale. ¡Cuál es tuND! ¡Eh, tengo el centro! ¡Algo, Algo! ¡Cuándo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos amigos! ¡Bueno Licky, excelente! ¡Tella, tela! ¡Migga! ¡Tella, tela! ¡Migga! ¡Migga! ¡Tella, tela! ¡Migga, sigue! ¡Migga! ¡Migga! ¡Migga, salgo! ¡Bien! ¡Oh! Que ha sido apuntado con cuidado, que es peligroso de él ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Lawes! ¿Lawes! ¡Gol! 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 ¡Que se canse! ¡Que se canse! ¡Ez! ¡E el balón que va 와! Va a llegar el Castillo ¡Luego en contra! ¡Luego en contra! ¡Uhohooo! ¡Luego en contra! ¡Luego en contra! El balón tiene el balón por alto, ¡cabezazo! El balón tiene el balón por alto, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de universitario! Camiseta número 10 Celis el guaviador Celis el killer Celis se hace presente en el marcador Y pone el 2 a 0 para la 1 Celisぶ Celis el guaviador GOL 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 reliably Universitario Deportes 3 Hasta Reino Camilo Gómez Universitario sigue jugando tranquilo No está pasando Teyo, Teyo, Teyo Teyo, Teyo, Teyo 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 Teyo, Teyo, Teyo 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 Teyo, Teyo, Teyo Teyo, Teyo, Teyo Teyo, Teyo Teyo, Teyo Teyo, Teyo, Teyo Teyo, Teyo Teyo, Teyo Teyo Teyo, Teyo, Teyo Teyo, Teyo Teyo, 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 Teyo Teyo, Teyo, Teyo Teyo, Teyo, Teyo Teyo, Teyo, Teyo Teyo, 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 Teyo Teyo, 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 Teyo Teyo, 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 Teyo Teyo, 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 Teyo Teyo, 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 Teyo Teyo, 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 Teyo Teyo, 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 Teyo Teyo, Teyo, Teyo ¡Felicidades! no el balón, si no me tocó el balón ¡Felicidades! Pfi... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡DKLVFFF! ¡Felicidades! 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 ¡Ormenos, Més casas, María y merry promenio! ¡Felicidades! ¡Vencer el PUE! ¡Ao Proceso! ¡Ao Proceso! ¡Ao Proceso! ¡Cierra, cierra! ¡Amasa! ¡Salve, salve! ¡COOOO! ¡CIO! ¡Gira! 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 ¡Gira, grata! ¡Gira! ¡Gira, grata! ¡Gira lo lío! ¡Giro! ¡B operate! ¡Gira! Pelo Con el Bielón Con el Bielón Diga! Diga! Diga, loche! Diga, loche! Diga, loche! Diga, loche! Diga, loche! Diga, loche! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Corto! ¡Corto! Tranquilo, tranquilo, te poní todo más. Tranquilo, bien, muy bien. un poco por afuera, de atrás, va por la linea, va por la linea de derecho Oliver controla y 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 le damos la bienvenida a profesor como estamos que tal gusto saludarles partido bastante difícil sabíamos que iba a ser un partido bastante complicado se nos complicó rápido por dos goles de pelota parada hace bastante que no que no se hacían goles de pelota parada pero bueno es de fútbol así que esperamos recuperarnos para la próxima semana la próxima fecha les toca contra vallejo si es un rival directo sabemos que de alguna manera nosotros queremos poder pelear seguir peleando arriba en ambas categorías estamos bastante cercano en la 2008 al segundo puesto que es la idea ahorita principal de nosotros poder obtener ese segundo puesto para que nos permita poder seguir participando en la regional no que clasifica los dos primeros de cada categoría correcto 3 a 1 ganó universitario pero la propuesta de cantolado sigue siendo la misma si la verdad que no contento con el resultado pero si contento con un mejor segundo tiempo que realizamos muchas veces nosotros tratamos de plantear partidos para que nos salga pero bueno la verdad que tenemos un plantel no tan amplio tenemos bastante lesionados gente que se viene recuperando recién pero bueno los muchachos en su primer año en federación es un torneo bastante largo esperamos que esperamos poder conseguir al final de año nuestro objetivo como viene trabajándose el tema o manejando el tema de la copa de la amistad que tenemos conocimiento que a principio del 2023 se va a organizar si la verdad que es una alegría para todos nosotros como cantolado realizar nuevamente después la pandemia con el tema de la copa de la amistad el grupo está muy ilusionado la verdad que ahora en enero esta categoría se va a ir al mundialito de Tahuichi es un torneo bastante fuerte allá en Bolivia van los mejores de cada país sudamericano así que nos estamos preparando de la mejor manera para poder ampliar un poco también el plantel estamos observando algunos jugadores de otras instituciones para hacerles la invitación para que puedan estar dentro de nuestro plantel y bueno ojalá que también podamos seguramente regresando participaremos en la copa de la amistad y bueno preparar el equipo para lo que sería el próximo año para la copa de la amistad se presentan equipos internacionales como toma esta digamos coyuntura de enfrentar a otros equipos y ver el termómetro de alguna manera para medir a los jugadores claro por supuesto nosotros sabemos de la envergadura de la copa de la amistad sabemos que es un torneo internacional vienen muchos equipos ha venido Messi ha venido muchos jugadores actualmente que triunfan en el extranjero así que ellos saben que es un torneo bastante importante bastante interesante somos dueños de casa y obviamente vamos a tratar de buscar el título no